Hay una muchacha por allá donde yo vivo Que le gusta andar metida de lío en lío Las mujeres por allá, si le tienen miedo Porque a ella le gusta, es el hombre ajero Las mujeres por allá, si le tienen miedo Porque a ella le gusta, es el hombre ajero ¿Y cómo es que le dicen? A ella le dicen, la barredora Barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen, la barredora Barre con todo cuando pasa la escoba Te creías un bellazo y te jodiste Te la dabaste vivo y perdiste Eso es pa' que aprendas Si te sales puto, conmigo no te metas Si te sales puto, esto es pa' que aprendas Si te sales puto, conmigo no te metas Si te sales puto, ¡ay mi amor! ¡Aprende! Se te miró la tortilla Ahora yo soy tu pesadilla Se te miró la tortilla Ahora yo soy tu pesadilla Ahora voy pa' la calle Si ya que te has corrido Que yo no perdono a nadie Si ya que te has corrido Ahora voy pa' la calle Si ya que te has corrido Yo no perdono a nadie Si ya que te has corrido ¿Cómo te quedó? Cobra al helado Qué risa me das ¿Cómo has quedado? Buscándome aquí, buscándome allá Cobra al helado Qué risa me das ¿Cómo has quedado? Buscándome aquí, buscándome allá Cobra al helado Pobre al helado Qué risa me das ¿Cómo has quedado? Buscándome aquí, buscándome allá Cobra al helado Qué risa me das ¿Cómo has quedado? Buscándome aquí, buscándome allá ¿Qué es lo que es? 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 Es una lupa Un revolcón Vamos a gozarlo Hasta como yo Cuando llega el fin de semana ¿Qué es lo que es? En la calle suena la música Con mucho amor Tengo un bailecito alegre ¿Qué es lo que es? Un bailecito que habla de plata Ya lo vas a aprender Dice Yo tengo un bailecito alegre ¿Qué es lo que es? Un bailecito que habla de plata Ya lo vas a aprender Dice Que tengo un cuara Que tengo un tay Yo tengo un peso Yo tengo un dólar Que tengo un cuara Que tengo un tay Yo tengo un peso Yo tengo un dólar Voy a votar, sé si yo me quedo con el dólar Voy a votar, sé si yo me quedo con el dólar Y dice Dora, 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 Dora. Ahí está, ahí está. Cuando llega el fin de semana, qué bloque. La chula le dice al cholo, qué bloque. Y la chumba le dice al chumbo, qué bloque. Y la gringa le dice al griego, hey, cuánto me fre. La junia se ha puesto buena que ya me pican los pies Dola, 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 dola Ahí está, ahí está Que tengo un cuara, que tengo un dai Yo tengo un peso, yo tengo un dóla Que tengo un cuara, que tengo un dai Yo tengo un peso, yo tengo un dólar Voy a votar sencillo, me quedo con el dólar Voy a votar sencillo, me quedo con el dólar ¡En ese! ¡Dóla, dóla, 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 dóla ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!